¿Qué sienten? Díganme. Ah, no, pobrecitos, pobrecitos. Y los que dicen, como los diputados de Frente Amplio y la nefasta Gloria Navas, que nosotros como gobierno somos un narco gobierno, un gobierno alineado con el crimen organizado, la sin hueso, puede decir lo que quiera, pero a la hora de votar, votaron en contra de medidas para evitar que estos tres y miles más anden sueltos y que jueguen quedó con ustedes. Llegan a la fiscalía, al ministerio público y hacen como hacían los chiquillos, punto, porque están ya seguros de la policía. Esa es nuestra realidad, gente de esta zona y de todo el país. Ya el pueblo exige, ya no es que lo pide, lo exigimos, lo vemos en todas las redes sociales, en cada conversación. El pueblo exige leyes y un poder judicial que cumplan de verdad el requisito constitucional, pero sobre todo el requisito moral de una ley, de una justicia pronta y cumplida. ¿Quién no quiere eso? Solo los que se oponen y que los conocemos. Recientemente vi al licenciado Juan Diego Castro, doctor creo que es, persona que me parece conocedor profundo de la materia, decir que 25 años, y estos son números, no la demagogia que escuchamos, estos números son duros y puros. En 25 años ha habido, mi memoria me puede fallar, 39 mil delitos denunciados ante el ministerio público. Y dice don Juan Diego, leyendo las estadísticas del propio Poder Judicial, que de cada 100 víctimas que denunciaron esos delitos, solo a 4.3 de ellas se les hizo justicia con una condena. Es decir, la diferencia de un 95.7, no sufrieron de 95.7 de los denunciados y acusados de actos criminales, no sufrieron castigo alguno. Puede ser que haya habido muchos inocentes, pero no, el pueblo de Costa Rica no denuncia 95.7 por ciento de sus denuncias en vano. Junta de Protección Social, jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00.